León se pone calientito, por lo menos, quizás más bien dicho nublado, el tema de la basura. Esto a la vista de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, donde la misma empresa que recolecta el 66% de la basura en León, Red Recolector, mantiene en jaque al municipio, en aquella entidad, a la capital, a San Luis Potosí, ante un incremento de tarifas con las que no está de acuerdo el gobierno municipal y que ha llevado a un paro en la recolección de basura y también al inicio del procedimiento para retirarle la concesión a Red Recolector, con un gran conflicto. Esto se ha publicado ya en medios nacionales, en medios locales, en zona franca también hemos estado atentos a este tema. Bueno, en León hay una situación incipiente, pero que podría llegar a términos parecidos, si no se ponen de acuerdo las partes. Las autoridades municipales confían en que pueden llegar a un acuerdo con Red Recolector, con la cual se mantienen mesas de negociación desde hace más de un mes, para redefinir el costo del servicio por la recolección de basura. Hay que recordar que en base al contrato que tiene, Red Recolector planteó indexar, es decir, tomar en cuenta el precio de la relación peso-dólar, la relación cambiaria como base de la tarifa. En estos momentos, como se encuentra el dólar, anda rozando ya los 20 pesos, se incrementaría de manera notable el cobro que hace al municipio Red Recolector. El municipio lo ha rechazado, esto es lo que se está negociando, pero bueno, esta empresa ya mostró en San Luis Potosí que es capaz de llegar a las últimas consecuencias, es decir, a suspender la recolección de la basura. El alcalde Héctor López Santillana dice que confía en llegar a un acuerdo con Red Recolector. Así lo dijo. Lo que hemos platicado es que estamos trabajando de forma conjunta en una mesa donde estamos hablando y revisando las cosas a profundidad. El compromiso verbal, digamos, entre ambas partes es que no habría ninguna interrupción, nosotros estamos cumpliendo con nuestros pagos, ellos están cumpliendo con el servicio, en lo que nos damos el tiempo de hacer la revisión de fondo de los términos en los que se está prestando el servicio a los leoneses.